Este inicio de semana en imágenes solamente en poder de las noticias demostramos lo que acaba de ocurrir hace unos cuantos instantes dentro del mercado Reforma en la zona centro, en pleno corazón de Ciudad Juárez, en la avenida Vicente Guerrero Eso es un operativo importante, un operativo numeroso, masivo que encabezaron elementos del Ministerio Público Federal adscritos a la delegación estatal de la PGR También estuvieron apoyados por patrullas de la Policía Municipal estamos hablando de una fuerza, unos 40 elementos que llegaron a las instalaciones de este mercado Reforma para comenzar un operativo de decomiso de mercancía indican que es piratería o no pagó impuestos, evasión de impuestos aunque cuando se da este segundo punto se ve la presencia de trabajadores del SAT del Servicio de Administración Tributaria en esta ocasión no se les vio, entonces puede ser piratería que esto encuadra en un delito federal Vemos como los agentes, también de la Policía Federal le insisto, Ministerial Federal, Policía Federal, PGR y Policía Municipal de estas cuatro, de estas cuatro, voy a cuerpos unos investigadores, otros policíacos llenaron prácticamente cuatro camionetas con mercancía en su mayoría a un auditorio ropa, ropa de temporada, suéter, sudaderas, pantaloneras sobre todo pantalón de mezclilla todo esto en esas bolsas que estaban subiendo le insisto, esto acaba de ocurrir hace unos cuantos instantes esta mujer sería, le insisto, estamos todavía es una propietaria de uno de los negocios revisados y asegurados toda la mercancía datos que solamente las noticias confirman indican que son siete los puestos siete los locales dentro de este mercado los cuales fueron sustraídos de esta mercancía asegurada ¿por qué? porque hay una orden de ejecución en contra de esta mercancía que considera la PGR que es legal así es de que todo esto, doctor, esto ya son imágenes encostadas en la parte de la, claro, interráneo vea como los agentes volvían, arón, en estas grandes bolsas las sellaban y de inmediatamente subirlas a las camionetas, arón oye, doctor, te pregunto es el primer operativo que se da en esta administración federal, ¿verdad? sí, y en este lugar también llamó la atención bueno, para que se llevaran rapidez les digo a comparación de años, de años pasados que hemos sido testigos de otros decomisos en esta ocasión, en esta ocasión estuvo no hubo enfrentamientos con los comerciantes sí estaban molestos pero también estaban llegan hombres de rostro cubierto con armas para decomisar les mostraron el número de expediente de la denuncia denuncia ante el Ministerio Público Federal y es por eso que se aseguró toda esta hay tres personas hay tres personas en calidad de presentados para saber cuál será su situación jurídica y deslindar responsabilidades nos indican algunos de ellos de estas tres personas que uno es un trabajador la lógica nos indica cómo estaría siendo responsable pero aún así habrá que esperar que se evoluciona el Ministerio Público en las 48 horas que tiene para tratar de consignarlos ante un juzgado Aarón